Me disculpe hermosura, yo no vine aquí pa' tu dulzura Y lo que me cura es que eres tan cabezadura Que tú olvidas que mis oponentes están en la basura Pero, di que somos hermanas Yo la voy a tratar como una dama, de verdad Pero te aconsejo que tú no me digas nada Porque pones pila y huevo, mami, yo pongo granada Si tú quieres un bobo, dímelo Tú eres la mamá, pa' un mamato Tú que te llevaste de mi voz Y ahora la tengo con fiebrito Porque te la pongo cantando, rapeando, rimando Como tú lo quieras, te estoy dando Ya los tigueres le están llegando Que chocaste con la ramba de Rambo Di que tú eres la más fresca Despégate en mi teta, maneta Soy la mente maestra Canta como blanca y yo rapeo como prieta Vamos a cambiar de piel, que tú no la representas Créeme que tú no la metes Y esto es pa' que me respete Móntate en este cohete pa' que sienta al lado de este No me interrumpas No, que te voy a llevar pa' mi área A ver si tú eres tu área Oh, 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 oh Porque es que no prenden Ni mirando prenden Vos lo que hay pa' to' la que venga y se cruce Le apagamos las luces Le apagamos las luces Cuando te voy a llevar pa' to' la que venga y se cruce Gracias.